y hemos llegado entonces a líder líder que es como un walmart líder vamos a ver qué nos depara hoy día la suerte con estas piezas encontramos acá en el líder no hay nada aquí hay hot wick aquí hay unos pocos hot wick no hay mucho que elegir no hay mucho que elegir enriquecer esta caja esto es lo que tenemos en el día de hoy tenemos estas piezas de mayoretes malo tan súper bonito bienvenidos a todos y esto fue lo que encontramos en esta ida al supermercado 67 jeepster comando este lo había visto yo en el canal de un amigo y me dio una envidia una espectacular envidia así que ahora justo lo encontré acá así que este es uno de los que encontramos está muy bonito muy muy hermoso está muy hermoso aquí lleva la moto lo había mostrado un amigo en un canal lo más recuerdo aquí pero ahí es precioso el otro que me gustó mucho es este este es un Land Rover serie 3 una pick-up Land Rover y vale muy muy lindo tiri 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 ahí está la Land Rover muy muy linda los neumáticos me encantan los hot dealers cuando sacan este tipo de modelos tiene su rueda de refacción viene bastante detallado me gustó mucho con su Winchay ya boom 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 y este Nissan Skyline R30 82 este estilo ochentero de los Japo japoneses yo junto colecciono no junto colecciono de estos autos japoneses de los secundas de los ochenta ahí está por lo menos un detalle en la en la puerta viene del otro lado vehículo japonés ahhh buena buena muy muy bien nooo está bastante bueno bastante 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 positivo está muy lindo muy muy lindo así que estas fueron las tres adquisiciones en el día de hoy saludos que estén muy bien bien y nada diviértanse y nada diviértanse con no 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 más no 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 Gracias por ver el video.